hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de furia roja nuestra historia con unión española de chile y bueno sabéis que precisamente muy afortunados no somos y ahora explicaré por qué pero bueno antes de nada que siempre lo digo al final del vídeo y dejan su like o su comentario lo que les parezca o si suscriben si no lo están o sea que estaría mal si dejan su comentario su like yo se lo agradezco pero bueno vamos a lo que vamos en liga dentro de acá venimos bien pero tenemos ilusión puesta en la en la copa libertadores a la que bueno que visteis el último episodio viste que nos pacificamos pero digamos que el sorteo no ha sido precisamente benévolo lo voy a dar aquí para que veáis porque precisamente vamos a jugar la eliminatoria de octavo de libertadores y señoras y señores aquí lo tenéis nos ha tocado flamen el bicampeón del torneo y vamos aquí a los libertadores últimos ganadores vemos que la meng ha ganado las dos últimas ediciones así que nos ha tocado el rival quizás más difícil el sorteo uno de los más difíciles seguro así que bueno nos tenemos que medir flamen el resto ha sido nacional mineiro olimpia internacional de porto alegre lúminense river bolívar sao paulo paranaense boca colo colo santos y corinthian gimnasia de la plata bueno por lo menos nos hemos colado estoy viendo dos chilenos lo cual siempre bueno bueno brasileño argentino la columna derecha como podéis ver es todo brasileño argentino y otros tres brasileños más en la izquierda hasta que tenemos dos chilenos un boliviano el bolívar un paraguayo en uruguay si hay dos chilenos siempre bueno por lo menos vaya subiendo sumando puntos y gane un poquito en reputación la lista pero bueno antes de medirnos al al flamengo vamos a ver cómo venimos en el último episodio pudiste ver precisamente la clasificación para el octavo con el 3-0 al deportivo cali desde entonces ganamos 2-0 a y co unidos con goles de juan leyva en el 80 y se va siempre era en el 91 le ganamos también 3-0 a coquimbo unido con un doblete de persi y kilia lista en el 6 y en el 7 y un gol de matías la borda pusimos 3-0 a la media hora después nos dedicamos a contemplar y después sumamos ojitos tres empates consecutivos un 0-0 con unión san felipe en la que no hicimos un buen partido para aún así 12 disparo tres a puertas ellos no dispararon a portería siquiera pero jugaron defensivamente nos sacaron el punto 1-1-1 ante deportes antofagasta a pesar de que nos adelantamos los dos minutos con un gol de rovinio nos empataron con un gol de de joe abrigo o joe abrigo como se diga y otro empate más contra unión la calera este partido es importante lo veréis porque 2-2 en un partido nos pusimos 0-2 a los 32 minutos nos hizo esteban valencia el 1-2 y passerini nos hizo el 2-2 justo antes del descanso en la segunda parte pues no pudimos variar un poquito el rumbo del encuentro que fue más o menos igualado pero nosotros siempre con el mejor espectáculo y mejores disparos y todo pero sin gol jugamos amistoso para completar el mes que estaba en el parón y vino la copa en la copa eliminamos audax italiano después ganarles 2-0 en nuestro estadio con un gol de rovinio y otro de persilisa y perder en la vuelta con un 2-1 y bueno de hecho nos empataron la eliminatoria en el 85 pero bastien y en el 89 nos dio el pase a cuarto de final unos cuartos finales que nos tocó colo colo a los que le ganamos 0-1 en su estadio con un gol de persilisa y empatamos a 2 en el partido de vuelta con goles de pereira y cavaliari que neutralizaron en principio tanto inicial de solari pero bueno me quiero contar le puso la incertidumbre en 88 con el con el 2-2 pero la de galdami fue expulsado en el 94 y nos clasificamos para la semifinal de la copa chile donde nos mediremos a otro grande de chile universidad católica en busca de una final pero bueno eso es lo de menos porque se viene el partido contra flamenco no tengo que enseñaros como ven en la clasificación primera división ahí lo tenemos estamos con 30 puntos a 2 del líder que es unión la carrera y a uno del segundo de universidad católica y está también a dos de tenerlo con 30 y o'higgin con 28 hasta la liga está emocionante este año hay cuatro puntos diferencia entre el primero y el quinto nosotros bueno nosotros seguimos sin perder somos junto a la galera el único equipo que no ha perdido todavía pero derrotas y cero derrotas unión la galera pero si hemos tomado mucho empate tenemos nuevo empate y bueno estamos ahí todavía en la pelea la diferencia de goles eso sí es bastante positiva tenemos más 18 estamos el equipo que tiene mejor diferencia en caso de empate a punto siempre es importante eso en cuanto a la liga bueno vamos a ver como hemos dicho el partido contra y partidos de liga no quieren mejorar nuestras instalaciones de entrenamiento deberíamos mejorar nuestra reputación podría ser una gran ayuda con nuestro equipo tiene razón bueno vamos con duro en la directiva es dura para aceptar no es un una mejora de instalaciones pero al final han aceptado mira una cosa que nos llevamos de lo que sí hay una cosa que comentar que parece que hay rumores de que se puede ir el presidente se dice que uno de los directivos del club podría sustituir a santiago perdiguero como presidente así que bueno a ver si no trae si no tiene mucho mucho cambio en la directiva pueden cambiar el dueño pero seguimos menos como está bueno vamos al lío vamos al lío porque esto es importante es dificilísimo el partido además juegan con un sistema de tres centrales que se me da fatal se me suele dar muy mal de hecho vamos a ver cómo confeccionamos el once porque no va a ser nada fácil jugamos primero en casa y en casa vamos a salir en positivo lo siento pero es lo que hay vamos a decirle por ejemplo a traveslo que se ha visto adelantado pero en apoyo bueno primero hay que confeccionar el once titularísimo y lealiza en brenta breno bidón en punta con saber el rave lo paves en la izquierda tenemos que meter a yañez en la banda izquierda también la baleari no tiene que entrar roviño en la derecha y también hay que quitar a salinas donde está mi lateral derecho que no lo ve alex silva por salinas está esta es la línea definidas y nos faltaría centrar la borda por pereira ahí está ya tenemos el once habitual se me caen los boletos la vida la vida así de dura bueno tenemos confeccionado 11 como hemos dicho el banquillo creo que va a ser este bueno me queda quitamos a salinas por pereira que es bien red bull en punta me parece bien este va a ser el banquillo ahora lo fundamental jugador instrucciones editar marquen a su carrilero pues yo juego con carrilero y a este también que lo marque a su carrilero derecho respecto al rival tenemos que tiene hay bastantes instrucciones llegó maya pierna mala y rené pierna mala en bastante peligro con nosotros intentar por el centro tienen dos futbolistas y el principio vamos a decir que enfoquen por el centro y esta gente doblar por banda lo que sea lo que sí en transición nos vamos a reagrupar en principio y creo que tenemos que jugar regatear menos es jugar rápido la pelota esa va a ser nuestra destrucción para este partido y creo que nada más ya mucho las configuraciones que a veces a vales decir que perdón que siempre se me olvida que el libertadores hay que meter dos futbolistas a ver el leito vamos al partido señores tenemos duelo contra flamengo dificilísimo no tenemos nada que perder pero queremos competir tenemos competir un flamengo que juega con joao paulo diego costa rodrigo callo leo pereira rené tiago maya mateus franza diago mentes vitinho bruno enrique y pedro con pedro que es buenísimo no tenemos nada que perder pero tenemos calidad de todo el mundo somos capaces confío en vosotros está todo parece motivado bueno pues vamos allá señores vamos a pistola de salida activamos el sonido mueve la pelota ya unión española por medio de rave lo llueve en santa laura pero yo esperaba que la entrada fuera bastante mejor siendo flamengo y octavo del libertador de la roba tiago méndez con enrique vamos a ver los primeros compases de partido a ver qué tipo de duelo planteamos el exil para lateral derecho la banda derecha robinho la va a poner la pone calda menos llega a ver trabaja para ir a verlo cuidado que bien lo dejo para ver si persi bien persi bien vamos a ver un error además a ver la toca de cabeza mano y si mira justo el toque del defensa me ha dejado para que persi haga el 1-0 se adelanta unión española hay falta directo a rave lo va a pegar rave lo está cayó a paulo vamos vamos la va a poner rave lo rave lo primer palo saca dios costa y reveló a tocarme de prasa a vedra retrasa para la borda por la nueva lexilva y se inicia la jugada saque de banda o sea no falta atención que falló el defensa el papel como será que vio el defensa fusil al palo 2-0 minuto 13 ojito como ha arrancado unión española y ahora se viene flamengo a ver si creéis que ha dicho la última palabra viene galdámez rave lo toca perdió si quiere el iza iba a prenoidón y la apertura se dio cuenta rené y corta la progresión la separa joao paulo pero está salado de joao paulo buscando a pedro hoy se la comió la borda iba pedro menos mal menos mal que la mandó fuera hay falta de bitiño bitiño soportó donde ha ido con un enrique remata alto el partido largo al dame se la quita la baja persi retrasa para ravelo de nuevo para persi otra vez para atrás esa es a vedra ahí está persi buenas buenas jugaciones rave lo juega un vereno vereno mira persi como se ha ido persi persi no te puedo creer si hace ese gol se cae el estadio si hace ese gol se cae el estadio la va a poner ahora bitiño el córner para flamengo la pone gol de flunenrique vamos para hacer un gol en un córner de verdad no han llegado ni una vez bueno una a dos de pedro y te hacen un gol en un córner de verdad venga vamos 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 estamos haciéndolo bien alex silva está a vedra rave lo toca para breno está a vedra juega largo bueno será estamos regalando la pelota demasiada precipitación ahí va bitiño bruno enrique pedro bruno enrique otra vez bruno enrique vamos ya está es rápido ¿no? ah poco nos dura la alegría de verdad puñetero bruno enrique solísimo bruno enrique solo a ver este no ha cerrado ni a le silva ni en el central y empatan el partido 2-2 listos animar vamos vamos ravelo saque de esquina la pone primer palo la saca pedro recupera ravelo al medio para breno bidón está a vedra mira yañez espera esperen no lo pierdan ahí va ravelo buen balón buen balón para yañez va a tomar malo yañez fija vamos cerca del descanso 3 minutos de descuento en el primer tiempo se va a acabar hay que vamos al descanso 2-2 ha sido igualado además lo mismo disparo lo mismo disparo a puerta este gol similar el partido está bastante igualado vamos a decirle a los muchachos que no tenéis nada que perder no habéis estado mal pero confío no has estado mal Percy no has estado mal confío en ti todo es motivado a ver si puedes arranca el segundo pinta bueno ha habido cambio ha entrado de Arrascaeta otro pedazo de jugador que tiene Flamengo es que es un equipazo competir contra Flamengo es difícil le va René sigue René la pone René Diego Méndez la saca la defensa Ravelo un Persi un Persi hay que robar a la cartera Persi estamos al minuto 52 de partido saca a René de banda sigue René Bruno Enrique Diego Méndez René cuidado la subida bien Pedro como se frenó de Arrascaeta buena jugada otra vez Bruno Enrique nos está reventando Bruno Enrique el tal Bruno Enrique este nos tiene aburridos ¿dónde está Bruno Enrique? mira que lo tengo aquí de todo marcar de cerca siempre marcar de cerca siempre presionar no tanto pero marcar de cerca siempre por favor que nos tiene aburridos el córner le va a botar Vitinho el abone Vitinho se mató Pedro la carabalí malo muchacho otro córner otro gol de córner por Dios ahí está nos rematan todos los santos córner de verdad en tres centrales nos rematan todos los córner otro saque de banda segundo tiempo de ello viene René la pone segundo palo Vitinho la saca la defensa Tiago Maya por Dios la presión Bruno Enrique otra vez solo la pone atrás Leo Pereira la pelota Tiago Méndez René saca Carabalí saca Carabalí saca rápido para Robinho Robinho falta no hay falta partidito Robinho Robinho son tus compatriotas es el momento de a la cara Bruno Enrique Pedro estos gols siempre y Bruno Enrique es insoportable Saavedra está lesionado va a entrar Poblete como pibote organizador defensa y a Robinho no me está gustando como está jugando pero es que tampoco hay mucho uy la borda tiene un 6'3 por Dios momento de hacer un partido así estamos al minuto 67 de partido la borda un 6'2 se va a ir central Pereira pero en cambio tenés que hacer un cambio en un central de una cosa me pone de mala leche bueno es que a Lecid va a estar con un 6'2 también Vicente Francisco Salim ya está hacemos doble cambio los dos posiciones defensivas de la banda derecha que Bruno Enrique no está volviéndolo minuto 66 Ravelo la va a poner la saca de defensa recupera Breno Bidón retrasa para Poblete al medio para Pávez mira Robinho Ravelo ahí va Kilian ahora sí ponla ponla ahí está para Kilian Kilian más terrazo y flojito a la mano el Joao Paulo y todos estimamos nuestro 83 de partido pues tenemos que ir a Brasil a sufrir sufrir y mucho además 29 5 minutos de descuento falta que va a botar Ravelo segundo palo la saca con la defensa cerra a córner no tendremos la suerte nosotros hacemos un gol de córner ¿no? no sé qué hace ya ni ese ahí la pone Pereira con la Ravelo la atrapa Joao Paulo ¿qué pasa? no te puedo creer no te puedo creer todo se pone en contra siempre todo no puedo hacer cambios me pone aquí pero no puedo ah sí puedo hacer cambios no y esto ¿qué pasa? que hay 5 cambios libertadores yo no lo sabía hay veces que hay reglas que no me conozco Red Bull ¿ha entrado en la derecha? sí para entrar Red Bull ya está si me dejas hacer cambios no hay más cambios 92 saca Salinas de banda perfecto de volverla me imagino que sería una devolución pelotazo largo para Ramón Ramón que hay que lo siga Ramón por Dios Bruno Enrique Méndez y ahí la saca Pereira sigue la acción para Leo Pereira otra vez Bruno Enrique rompiendo el fuera de juego Bruno sácala el partido que me está dando Bruno Enrique venga Breno sácala eso es no hay fuera de juego sigue Red Bull pula al medio pula me cago en tu cara va a acabar el partido todavía no quedan 30 segundos ya que estamos que aguantar los dos alguien mate a Bruno Enrique que me está volviendo loco que partido me está dando Bruno Enrique que partido me está dando Vitinho la va a poner el primer palo Leo Pereira uuuh la saca la defensa nos libramos y nos rematan todos los cornes va a acabar el partido Poblete Pereira retrasa para Scarabalí se la quita de encima la va a buscar Red Bull la gana Ramón pero por favor acaben el partido ya no va a acabar hasta que no me marque es increíble eh 97 de partido y sigue jugándose ¿qué he dicho yo? hasta que no me marque en el gol no se va a cantirse ¿por qué haces acá tan rápido? bueno se acabó increíble como me quiere boicotear esto bueno la verdad que hemos aguantado después me voy a poner los datos 19 disparos 10 a puerta 7 disparos 4 a puerta 1,50 o sea nos estaban reventando pero bueno me ha aguantado un 2-2 no me parece un resultado más que digno y vamos a ir al partido de vuelta con bueno con la intención de dar un sustito por lo menos a ver la jornada de liga ya que estamos que hay por aquí Audax se ha ganado 1-2 y unión la cadera no ha jugado ¿no? se ha jugado se ha jugado ah vale esta es la jornada que estaba adelantada estamos todos igualados ya al partido ¿sabes? bueno ya está estamos ahí a 3 puntos de Audax italiano que es el líder y bueno yo le doy para adelante tenían que ver los resultados ¿qué le pasa a Rubín? ¿por cuánto? 8 días 2 semanas vale se pierde la vuelta Isavedra 5 días 2 semanas es que aquí siempre todo igual todo en contra siempre bueno pues vamos a volver para el partido de vuelta tenemos por medio el duelo ante O'Higgins con ese fuera de cámara evidentemente y volveremos para el partido en Brasil ante Flamengo muy difícil lo que vamos a intentar pero hay que intentarlo así que ahora nos vemos bueno pues aquí estamos vamos con el partido de vuelta tenemos mala noticia pues se le ha asesinado Red Bull para 5 o 6 semanas justo en el partido contra O'Higgins que es el partido entre la ida y la vuelta de esta eliminatoria que hemos ganado 0-1 por cierto pero muy mala suerte muy mala suerte vamos a tener un partido complicado mala suerte las lesiones no nos están ayudando mucho tampoco a ver Alex Silva Matías Laborda no Galdame ¿dónde está Galdame? Galdame 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 Pereira vamos a darle la oportunidad a Pereira o no Galdame ha jugado antes ¿no? el partido de antes bueno está para jugar Pereira Galdame Paves Alex Silva el medio centro va a ser Saavedra está lesionado también otra baja importante o va a jugar Breno Bidón vamos a tener de medio centro Poblete Poblete Ravelo el organizador adelantado en ataque a Persi en punta en la derecha Robinho está lesionado van a tener que entrar vayatela la Baleari es que estamos un equipo encima con el lleno de lesiones es que tenemos una mala suerte también ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? a ver Ganez Ganez tiene que entrar Ganez en la izquierda por Leighton y básicamente ese es el equipo no hay otra no nos queda otra vamos a hacer los cambios a ver lo primero jugamos enfocamos con el centro pasamos al espacio regatear menos o sea rápido queremos rápido y en transición nos regrupamos jugamos a la contra portero distribuir con a los laterales pin posesión a ver cerraditos a ver si puede ser que nos entre menos Bruno Enrique ese que nos tiene aburraído y en cuanto al rival Bruno Enrique este marcado de cerca siempre Vitinho pierna mala Pedro marcado de cerca siempre Fene pierna mala Mateusinho pierna mala y que sea lo que Dios quiera básicamente no tenemos muchas más cosas que hacer la verdad si los reservas siempre se me olvida Salinas entra Saavedra aunque esté fundido Espinosa y Everton tenemos tantas lesiones que nos sobra una posición para la lista para la copa libertadores bueno vamos allá gente vamos allá tenemos el duelo en Maracaná vamos a sufrir y mucho porque se viene Flamengo el actual bicampeón cerramos los puños que les hagáis de nuestra visión confío en vosotros confío delantero confío bueno señores vamos allá se viene el partido de vuelta 2 a 2 la ida mueve la pelota Flamengo con Mateus Franca y Leo Pereira a ver si Bruno Enrique somos capaces aunque sea de frenarlo una mierda un poquito aunque sea bueno que sí Fabi Muñoz vamos lateral en apoyo Mateus Franca ahí va Enrique o N.R.N. no he ajustado no he ajustado una cosa ahí va Bruno Enrique espérate Pedro la saca cuidado rascaeta el rebote justo justo antes de que se me olvide que se me había olvidado carrilero izquierdo amigo y tú al carrilero derecho cambio de hecho se la quita encima la busca Persiliza la recupera de nuevo Flamengo René Bruno Enrique Bruno Enrique se viene para René René la va a poner el segundo palo Pedro ¿qué ha pasado? no hay gol creo no, no hay gol ¿ha habido suerte? sí, ha habido suerte creo que era fuera de juego efectivamente gol anulado a Pedro que creo que venía de fuera de juego cuando centra René vamos a ver si estaba fuera de juego pues venga vamos vamos gritos a animar ya la plantilla viene Leo Pereira al medio para Pitinho Mateusinho René retrasa Leo Pereira la pone para Pedro Pedro está solo la pone de cabeza bueno atrapa Carabalí Carabalí que va a sacar a ver a quién se la echa pelotazo largo buscando a Percy casi la gana Percy la gana Rascaeta Mateus Franca esto es fácil es que nos están reventando han arrancado fuerte René toca para Mateus Mateus vamos a ver esa para Pitinho le pega alto otra vez va a sacar esto nos presiona muy arriba o sea que no sé a quién la juega es Galdame Galdame eso es para banda vamos Pave súbela sube Pave la juega con Yáñez sigue Yáñez corre con la pelota Yáñez la pone para Percy Percy cabecea bueno estaba muy lejos y muy forzado era difícil que eso progresara pero bueno mínimo acercamiento 15 minutos de partido ahí saque de esquina Rabelo que la va a botar la va a poner la pone la pone Pereira al palo al aguero rebote Dios mío estuvimos ahí Pereira Rabelo Vereno buena pelota para Cavaliari vamos Cavaliari se frena Alex Silva que balón más raro para Cavaliari se puede dar la vuelta basura del balón de Cavaliari roba Pereira Poblete mira mira para Yáñez ahí va Pave Pave la pone Poblete la robó Mateusinho se le ha quitado cuando iba a controlar ahora viene Pedro cuidado con que viene Pedro que la ganó Pedro para Vitinho Vitinho segundo palo la saca la saca Alex Silva a Yáñez la pelea otra vez Mateusinho que intenso es este equipo Mateusinho la va a poner el segundo palo cuidado con Enrique nos volvió a la primera parte la primera parte no el primer partido corner para Flamengo también nos hizo mucho peligro mucho daño en acciones a balón parado la saca René Santos la ganó para René Mateusinho 19 minutos de partido Galdame juega con Pereira Pereira al medio para Pereira Pino Bidón Rabelo no perdamos no perdamos esas pelotas de verdad con la presión la presión nos están reventando con la presión bien Breno bien por favor haces una buena y otra mala viene Vitinho el saca de esquina la bota alguno Enrique Enrique no solo nos vuelve luego jugando sin también en la acción de balón parado bueno la saca Pereira se arrascaeta se barcha Vitinho de arrascaeta de nuevo casi la corta Diego Costa Diego Costa Mateus Franca solo Vitinho Carabalía corner Tobas un asedio constante ya lo sabíamos esto es como tío yo otro todos los putos balones de balón parado tío todas las acciones de balón parado no la ganan tío es que así no se puede vaya tela bueno era cuestión de tiempo no hicieron un gol ya que nos están breando otro falta falta hacemos poca también René Santos puede grabar Mateusinho agarrarcaeta por la Vitinho Bruno Enrique que rápido juegan las pelotas que son insoportables saquenla por el amor de Dios a pedir más seguimos como estamos Mateus Franca de verdad que lentos ahora René la va a poner René solísimo gol nos están reventando un equipo insoportable pero auténticamente insoportable Flamenco ha abierto a René este está durmiendo y la deja centrar y Pedro cabeceando delante del portero además positiva nos van a reventar pero bueno es lo que hay punta a presionar la rascaeta lo del partido de ida fue una ilusión esto es como en la Premier o sea con los equipos de Premier en Europa puedes sacar un resultado medio decente en la ida en tu campo pero cuando sabes que vas a ahogar allí sabes que te van a reventar y otra acción a balón parado que con tres centrales nos vuelve loco ahí lo lleva y lo rematan todo venga Ale Silva un acercamiento alguna vez por Dios por alguna ocasión que sea Ale Silva la pone gol vamos tiene que ser Kilian King si no vamos 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 buen gol sí señor venga vamos Azorravelo otra vez para el Silva desde marcha la pone a ver el salto pues salto ahí buena peidada de Kilian venga vamos un gol nuestro único tira puerta estamos efemeando no vamos perdiendo poco efemeo me van a tener una goleada a la espalda tranquilo portero portero tranquilo bueno Yáñez sigue Yáñez suéltala suéltala Ravelo que buena vamos Yáñez la pone pero sí vamos vamos agarrándonos la vida qué buena jugada sí señor mira Percy mira Percy vamos a ver aquí ven para acá la revienta vamos el hombre de la eliminatoria Percy hizo los dos de ida ha hecho los dos de la vuelta vamos vamos hay que creer señores hay que creer ya el hecho de estar en el descanso metiéndole presión a Flamengo ya es un éxito seguía así no le puedo decir otra cosa estamos empatando en Brasil se inicia la segunda parte mueve la pelota Unión Española por medio de Pave Muñoz Caliari está haciendo un 6-3 lamentable pero bueno que también tampoco estamos teniendo mucho ataque por eso el punto de ser tan baja Poblete Pave Muñoz Galdame Preno Bidón vamos Galdame juega con Poblete ahí va Ravelo toca rápido el equipo eso es ay pérdida vamos 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 viene Flamengo viene René hay que ver como suben los carrileros corta corta Galdame Ale Silva Preno Bidón Ale Silva se la quita de encima pero por Dios Ale más calma y ahora viene el gol es increíble como me conozco yo esto también como se que un pelotazo de mierda en ninguna parte del lateral que no se que hace con los agobios supone que este entre por aquí solo solísimo insoportable que no paramos a Bruno Enrique ese no lo paramos nunca Cavalleri está haciendo un 6 con 2 se va ahí fuera pero ya levanta el Kevin otra vez Bruno Enrique verá otra vez Bruno Enrique volviendo a lo loco pero Franca de Arrascaeta Vitinho vamos vamos señores vamos para Balí corto para Galdames para Balí verá micro infarto micro infarto pero que estáis haciendo otra vez estamos regalando el balón pero todo el tiempo viene René René que la va a poner la pone y Tiño fuera nos presionan tan arriba que se la echa el organizador quítame esto por Dios llegamos al minuto 60 hace falta un gol ahora Balí con Pereira otra vez se la quita de encima pero por el amor de Dios que estamos haciendo con la pelota no sabemos salir con la pelota pelotazo largo va a llegar llegó por supuesto la pone y se la come viene René Bruno Enrique a ver Méndez Pedro que desde atrás nos llegan René René la pone saca la Galdamela saca Galdamela va a buscar Persi 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 torba un poquito pero Méndez yo no sé si es Tiago Méndez Vitinho Mateusinho corta bien aquí lo pillan es que no nos dura nada la pelota estamos acojonados ahí va el Pedro el balón a Pedro Pedro nos va a hacer un triplete se frena Mateusinho Mateusinho la pone segundo palo como no a quien se la va a poner al enfermo de Bruno Enrique que asco de tío de verdad me tiene amargado que si es imposible de verdad es imposible ha aguantado y se vea te la va a poner que la va a marcar seguro porque Bruno Enrique que esperábamos también en Flamengo que queremos ganarle con Unión Española a Flamengo no sé con el Poblete haciendo otro partido lamentable a Meta Leiva no me sale en apoyo bueno ahora nos van a reventar con la línea adelantada y llegando tarde a todo seguro es lo Mateusinho Mateusinho para Méndez otra vez Mateusinho la cuelga Bruno Enrique Bruno Enrique no se pudiera hacer una triada hombre ahí va Méndez sacando lo peor de mí ahí va Kevin sigue Kevin suéltala Leiva Yáñez por la Yáñez por la Yáñez le hay vida hay córner la córner que la va a botar Ravelo posible que rematemos nosotros una que encima se lleva no Pávez juega con Ravelo fue buen balón Yáñez Yáñez increíble la teníamos ahí por Dios era el 4-3 vamos Ravelo la pone pero irá fuera vale Leiva Leiva suelta ¿qué hace? a verlo Kevin buena pelota de Kevin Percy Percy llegate gol no lo puedo creer no me lo puedo creer increíble era el balón a la espalda como si lo hubiera ahí va Pedro Enrique pero robarla por el amor de Dios no estamos ya para nada directísimo no va a servir para nada pero bueno quedan 10 minutos necesitamos 2 goles para forzar creo que los penaltis así que milagro imposible y menos con Flamengo Diego Costa retrasa Diego Paulo ahí va Pereira hay que subir la presión ya llegamos tarde a todo a todo tardísimo llegamos va pelotazo largo no Diego Costa nos están mareando mira oh que balón filtrado este este está solo Mateusinho la va a poner la va a poner seguro segurísimo solo Bruno Enrique por supuesto a quien se van a echar si no a Bruno Enrique que es el que nos está volviendo loco Bruno Enrique González va a poner al medio roba a Yane se la quita de encima la gana a Persi Persi contra el mundo contra 3 contra 5 sigue Persi aguanta aguanta venga alguien bien Persi la saco para Yane y la baja Leiva remate Leiva le han dado una segunda oportunidad Leiva no tire las manos del portero venga dale Silva la pone que ven Silva centro ay rebote Breno Breno uuuh el alguero es increíble es increíble mala suerte que mala suerte ya no ya una de estas no hacen el quinto ya y se acabó Diego Costa René Santos Diego Méndez Mateus ahí está ahí está ahí está la llegada detrás de González se acabó como me conozco esto ya es que me lo conozco de sobra que mierda de de hueco que te hace creer todo el tiempo te hace creer que lo vas a lograr que te vas a meter no no porque ya te va a llegar una vez te va a hacer quinto y se acabó bueno venga acabalo ya anda acabalo porque es injusto tío pero bueno que vamos a hacer es que es flamengo es que es imposible equipo absolutamente imposible de ganar mira Bruno Enrique déjame ya tío tiene amargado vamos no me tiene amargado Bruno Enrique bueno señores si vamos for y bueno durante un momento creímos tenemos el 2-2 al descanso pero el Bruno Enrique ha parecido es que me ha hecho me ha reventado Bruno Enrique creo que me ha hecho en la ida no se si me hizo los dos goles bueno encima se cabrean por la charla vamos a ver los resultados derrota bueno 300.000 euros que tampoco está nada mal para las arcas del club de la economía 3.000.000 bueno vamos creciendo económicamente estamos bien nada más que esos 800.000 por ejemplo pagan la ampliación de las instalaciones de entrenamiento así que es un pasito más para crecer lo que he dicho vamos a los resultados los palibertadores en segunda ronda el Atlético Mineiro se ha metido eliminando a Nacional Boca elimina a Paranense Ignacia de la Plata elimina a Corinthians Santos a Colo Polo ya están todos los dos chilenos fuera y Sao Paulo Bolívar aunque han sufrido han sufrido para eliminar a Bolívar lo que iba a mirar dónde está efectivamente me ha hecho cuatro goles Enrique el de mente este de Bruno Enrique pegaros 34 palos pero 3 millones de euros cobra el muchacho gana solo Bruno Enrique para que veáis la diferencia de pelear con estas latitudes solo Bruno Enrique gana y lo mismo lo vais a ver aquí que dónde está aquí mira esto no aquí solo Bruno Enrique gana casi no si gana más que toda mi plantilla 2.800.000 2.800.000 gastamos nosotros en sueldos 2.800.000 pues el amigo Bruno Enrique gana 3.000.000 40.800.000 pues este ha decidido la eliminatoria así que no podemos hacer mucho más bueno vamos a ver cuando volvemos 41 minutos de episodio tenemos a dos italianos y toda la semifinal de la copa chile pues mira vamos a volver para la vuelta de la semifinal de la copa chile y no sabemos si después San Luis de Quillota o el de antes contra la universidad de Concepción ya veremos no sé cuál de los dos pero vamos para la vuelta de la semifinal seguro bueno gente nos vemos en el próximo episodio tengan un muy buen día recuerden dejen su like o en su comentario si les parece y nos vemos en la próxima chao chao